Hicimos una propuesta, nos compró César unos shows que han sido bastantes, gracias a Dios. Y hemos disfrutado mucho, la verdad. Yo aprendo mucho con Carlitos, es un compañero ideal, un buen compañero. Y me da chance de presentar también a Axel. Se podría decir que son pioneros en hacer este tipo de giras, ¿no? Antes no se veía que los cantantes tuvieran esta quila y ahora ya comienzan Emanuel Micares, Calimba y Sam, que ya la cancelaron. Pero también Cristian Castro, son pioneros en este tipo de giras.